A ver, a ver, ella es Lucía, la que siempre levanta la mano para parar el micro. Berito, Berito nunca estudia, pero siempre levanta la mano para participar en clases. ¡Adelante, Berito! Juan D no tiene idea de fotografía, pero es el que siempre hace las selfies. Nico, pobre Nico, siempre suplente, pero festeja los goles de su equipo como si él los hiciera. Paula en las fiestas es imparable, siempre bailando con las manos bien arriba. En la montaña rusa, Julia levanta las manos y su novio no. Mmm, ¿por qué será? Y Héctor en el mundial, apoyando a su otra selección. Todos ellos levantan las manos confiados porque usan Rexona todos los días. Levanta la mano si usas Rexona a diario. Rexona, no te abandona.